democráticas del país con la finalidad de la revisión de todas las normas y leyes sobre los procesos electorales y los partidos políticos en el marco de la jornada de diálogo. Ante esta convocatoria, nosotros los representantes de la opción que resultó victoriosa el 28 de julio con el 67% de los votos, expresamos lo siguiente. Hemos hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional que establece el 10 de enero en Mundo González Urrutia para que tome posesión del cargo de presidente constitucional de Venezuela. Hemos visto hechos reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenaza y presiones por parte del régimen. Esto me hace recordar cuando las elecciones últimas que hubo en Venezuela cuando Pérez Jiménez en el 9000 mil novecientos cincuenta y siete las ganó Jovito Villalba y lo invitaron a una reunión en el Ministerio de Relaciones Interiores a toda la Junta Directiva de URD. De allí de esa reunión los montaron en unos carros directos para el aeropuerto, para el aeropuerto y fuera y los echaron del país. Entonces la plataforma dice tiene que ser en una locación donde me garantice la seguridad. El diálogo propuesto por Rodríguez es un ejercicio de propaganda. La revisión de las normas electorales no es el centro del problema en Venezuela. Ahí estoy de acuerdo. Recordamos que fue precisamente el régimen quien violó el acuerdo de Barbados. Fin, fin, fin. Así pues que no vamos a asistir a esta reunión. Es lo que dice la plataforma unitaria. No vamos a asistir a esta reunión. Luego tenemos mucho, mucha declaración de Cabello. No lo voy a colocar toda. Voy a ir leyendo lo que dijo Cabello. Cabello afirmó que bueno, lo del alcalde. Esto es lo primero. Luego está acá algo que dice Cabello reveló que los impuestos que se recaudaban en en los partidos políticos, los impuestos que se recaudaban en la alcaldía eran entregados a los partidos políticos de la derecha y van a decir que Rafael Ramírez es un preso político y lo van a extrañar porque les va a hacer falta la mesada, dice el señor Diosdado Cabello. También por acá dice que otra cosa dijo el señor Cabello. Vamos a ver si lo puedo colocar. Se movió esto. Se me movió el señor Cabello. Ya lo vamos a volver a buscar porque es interés para mí que ustedes puedan estar informados sobre eso. Él dice que María Corina Machado desea llegar al poder a través de una intervención militar para quitarse de encima a la plataforma unitaria y Edmundo González. Ella solo está interesada en la acción mercenaria de Eric Sims. También dice e informó que Antonio Ledesma está repotenciando su plataforma comunicacional a espaldas de María Corina. Sus articuladoras son Génesis Dávila, quien trata de vender una violación de derechos humanos masivos en Venezuela y Mayra Contreras. También dice por acá Diosdado Cabello reveló que Edmundo González planea ser quien controle los activos de Venezuela en el exterior. También ha dicho que el plan de María Corina es dejar.